Hola, ¿cómo estás? Este es mi canal, Aurora Luna. Te invito amablemente a suscribirte, a poner me gusta, un comentario, siempre con respeto, será bien recibido y acogido. Y eso. ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Celebraron el día de la mamita? ¿El día del papito que mamá y papá celebraron? Comieron algo rico. Yo subí un chorro donde estaba haciendo como un asadito, pero no estaba celebrando el día de la madre. Porque como ya he dicho en otros videos, la parte de mi locura, que no soy una mujer normal, es que siento que no me arriesgo por las reglas de la sociedad. ¿A qué voy con esto? Voy a que no estoy ni a seguir una moda, no estoy ni a seguir una tendencia, una fecha en especial. Si a mí me da la gana, quiero celebrar Navidad mañana, lo hago. Llámenme loca, como me llamo una tía, que según ella es con cariño, pero a veces me satura tanto que me hice loca. Pero soy una loca entretenida, una loca sana. Medica, pero sana. Ah. Entonces, ese es el tema, amiguitos. No hay fechas, no hay horarios. Seamos libres. No nos rijamos por lo que hacen los demás. Sé diferente. Como la oveja negra de la familia. ¿Se han fijado que toda la oveja para un mismo lado? Y la oveja negra se descarría siempre. Se descarría, se descarría. Ah. Eh. Eso. Bueno, me alegro de decir los que lo pasaron bien y los que la pasaron solito, solita. Pucha, lo siento. Eh. Ya pueden venir cosas mejores. Oye, no, no le he bajado el volumen a la... Ah, 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 oh, 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 oh. Se me perdió el control de la tele. Eh. Eh. No, están haciendo comerciales ahí a los señores. Pasando a los comerciales. Sería el colmo de la locura. Bueno, yo estoy en verano acá. No, estoy listo para acostarme ya. Sí me acuesto, sí. Me acuesto muy sexy. Ah. Este bolívalo que se me arrasó el otro día. ¿Se acuerdan? Tanto tirármelo se arrasó así que pasó lo que no sirve para dormir. Enálisis. Lo que no sirve para dormir. Como el chiste de la... de la pareja que el... de ese chiste está... Ah, bien cliché, bien repetido, pero igual es chistoso. Nunca me dejó de rey cuando lo escuché, que el marido le pregunta a la mujer. Mi amor, ¿tú con cuánto hombre has dormido antes que yo? La mujer le dice, con ninguno, mi amor. Tú eres el único. Oh, mi amor, eres maravillosa. Eres divino. Sí, porque con los demás no he dormido, dice. No he dormido nada. El que lo entendió, lo entendió. No lo está explicando con manzanita. Hay unos videos que he hecho, que YouTube me dice que no es tan apto para todo público. Perdón. Lo que sepa que no hablo de eso. No hablo de cosas con doble sentido, ni nada. A ver, se tira una talla, muevo las cejas, así, para disinuar algo, pero no, nada más. Así que, no sé qué será. Y eso, yo creo que es un motivo que buscan, no más, para fastidiar terapia. Bueno, yo, ¿qué más hice? Un asadito, comí un poquito, me bebía algo, una cosita poca, porque soy de tanque chico, entonces ya me mareo rapidito. Y a veces me pongo muy amorosa, otra me pongo muy fastidiosa, y otra me pongo sensible. Entonces, hay que evitar eso. Entonces, por eso, con una sola yo tengo, estoy bien. Ya más no, me pongo media, media, media. ¿Cierto? ¿A qué no les pasa? ¿Cuánto es tu estanque? ¿Cuánto hace tu estanque? ¿Cuánto alcohol puede soportar tu cuerpo? ¿Sin que empiece a dar función, escándalo, show, jugo, pena, lástima, risa, no sé, o amorosa, o te pones muy amorosa? ¿Cuánto, amigo, amiga? ¿No podrías poner en los comentarios cuál es tu límite? ¿O cuál es tu dosis exacta? Lo que pasa es que, y yo creo que igual depende del tiempo que hace que no has bebido, porque hace mucho tiempo, se contradice. Algunos dicen, las personas que no tienen costumbre de beber, se embriagan más rápido. Otros dicen, es al revés. Y los que están acostumbrados a beber, ya están pasados, dicen. Con el olor, ya quedan borrachos, ebrios. Al final no sé cuál es la verdad. Yo lo único que sé es que no bebo mucho, y al beber, ya ligerito me... Me voy contenta. Pero si me paso, ya empiezan los malestares, el tomacal, la jaqueca el otro día, me puedo poner fastidiosa. Si estoy con mi pareja, o con un ex, o con un amigo, no sé, con todos mis hijos, no sé. Me puedo poner a cobrarle sentimientos. O lo peor de todo, ¿a qué no le ha pasado que empiece a llamar al último amor? Y a pedirle ahí poco menos que, gracias a Dios, me no me han contestado. Bueno, se nos lo hago hace más de dos años. Estaba muy, muy ebria. Estaba despechada por un mal rato que me había hecho pasar a otra persona que tenía en ese momento. Y se me ocurrió llamar a mi ex. Quería que me fuera a buscar. Mira la locura. Estaba en otra ciudad y hoy me voy a ir a buscar el otro. Pero la hora es que, menos mal que no me contestó. Porque igual era, es o era, no sé, ya no lo he visto hace tanto tiempo. Un poco así impulsivo, arreglatado. Le dije, ¿me vas a buscar? Y al otro día, como se amaneció yo de arrepentía. Si estaba en familia y todo el cuento. Pero por eso, amigos, cuando vayan a beber así, una cena, más o menos formal, celebrando algo. Ojo, ojo con lo que beben. Porque el licor te hace hacer cada cosa. Lo primero que te va a hacer es agarrar y tener el celular que te quiten el celular. Lo primero, porque el tiro. ¿Cierto? Yo creo que es un peligro público andar con un celular y con trago encima. ¿Por qué? Y que el ec te responda. Termináis, amanecís con tu ec al otro día, la otra la nación pálida. ¡Truuu! Y uno no piensa, ¿por qué? No piensa que hay familia. Algo es lo mismo. Uno pure que la saquen de ahí. Como una canción de una artista que dice, ¡Rescátame de aquí! No es mal que no me contestaste. Tú te lo perdiste. Sí, tú, tú. Algún día te voy a decir que tengo un canal de YouTube para que te leites viendo mis videos. Pero ahora no te lo voy a decir. ¿Por qué? Para que sufras viéndome nomás. Para que tan mala, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ya? Que te desuscribes, te suscribes, te suscribes, te suscribes y así te la llevas. Bueno, en fin, mientras veas mis videos, me comentas con respeto, no hay ningún problema. ¿Ya? Pronto voy a poder ser en vivo, pero todavía me falta un poquito. Me faltan más suscriptores, me faltan más vistas. O sea, no más suscriptores, sino que más vistas en realidad. Y ahí ya voy a estar en condiciones de hacer un en vivo. Claro que voy a necesitar a alguien que me ayude, porque yo no voy a estar leyendo los mensajes que me escriben y charlando al mismo tiempo. Pero va a ser rico, porque voy a saber con quién hablo, quién está detrás de la cámara. Porque es injusto que solamente lo que ustedes me vean y yo... Bueno, no los voy a ver, pero al menos voy a saber quiénes son. Qué hacen, dónde viven, qué región, qué ciudad, en qué país. México, España, Estados Unidos, van a escritas algunos. Desde Paraguay, Uruguay, Venezuela, Brasil también. Pero eso está ahí al lado. Chiste negro. Bueno, el cuento es que así está la cosa. Así que eso, amiguitos. Me gustaría ser más dinámicos los videos, pero no les puedo poner música, porque después creo que YouTube no te reconoce esos videos con música. Me han contado por ahí. Entonces, no puedo poner música, porque tengo letrías que bailarle yo aquí un poco, así, con un caño. Pero música no les puedo poner, qué pena, qué lata. Pero bueno, ustedes me entienden. Saben que estos videos son así, sin musiquita. Y monito no les gusta mucho cuando le ponen un corazoncito y cosas raras. Como que tampoco les gusta. Como que les gusta verme a mí nomás. Y lo entiendo, se entiende. Oye, leí algo tan bonito aquí, pero es cortito. No le voy a dar lata, lo prometo. Como el otro día que le di lata, oye, todo esto, el otro día no saludé a mi mamá. Saludé a todas las mamás en general y no saludé a la mía, po. No saludé a Anita. Anita que está del principio conmigo. Es mi suscriptora número uno, que me ha colaborado con algunos videos, de hecho. Y no la saludé, ¿me pueden creer? O sea, obviamente la estaba ella entre todas, pero ella como está en figura, yo creo que pretendía o esperaba que quiero saludar a ella de forma especial. Así que Anita, si me estás viendo, te mando un gran saludo, un gran abrazo. Disculpa que no pude ir hoy día, disculpe. Disculpa, ya estoy tutiando, algo se avanza. Porque un imprevisto aquí a nivel nacional, no lo voy a nombrar, porque no quiero entrar en polémica. Pero los que ven noticias son de Chile y de Ancachao. Y entonces no me quise poner a viajar. Así que un saludo grande, Anita. Bendiciones, gracias por haber tenido esta hermosa mujer. Un poco mañosa, indecisa. Pero al fin y al cabo, estoy bien. Y gracias por haberme dado la vida. Gracias por esforzarte en algún momento por mí. Si bien fui bien loca y me crié casi sola, creo que traía buena base, por eso no me perdí en la vida. Supe discernir entre el bien y el mal. No sé si lo aprendí sola, no sé si me lo enseñó Anita, no tengo idea, ya no recuerdo que era muy pequeña. Porque sí sé que Anita, cuando yo era pequeña, tenía una bota, tipo bucanera, café, oscuro. Conocí un taco aguja y un labial rojo como este. Y entonces, cuando Anita salía a comprar y me dejaba sola en la casa, hubo una, hubo un hermano, no sé, ya no me acuerdo, pero no estaban pendientes de mí, obviamente. Yo iba, yo iba, lo primero que hacía, iba a su closet, su ropero, tenía un ropero, siempre tenía un ropero grande. Me sacaba las botas, me las ponía, me pintaba el labial, uno lo echaba hacia abajo, un pituitito y salía el labial, no como ahora que se da vuelta. Y me pintó. Un labio bien rojo, me ponía las botas y empezaba a caminar. Así que ella me inculcó esto, y las botas, y los tacos. Yo solamente quería crecer para usar esas botas. ¿Qué la haría Anita? Al final no sé qué la hizo. Pues que era una bota buena, Anita, no le gusta vestirse con ropa ni zapatos de mala calidad. Era cuero, así que yo no sé qué lo haría. Yo creo que las vendió, las regaló, pero en realidad nunca le manifesté que las quería futuro. Entonces no me la iba a guardar tampoco. ¿Cómo me venía a ver esas botas ahora? Sí, creo que me venía bien. Quizás, ¿qué pasó con esas botas? No me acuerdo. Estaba muy chica. Y eso. Así que, eso tengo los recuerdos de infancia, tengo recuerdos cuando íbamos al río, con mi papá, jugábamos al karate, peleábamos a las luchas libres, me enseñaba a pelear. Por eso era tan peleonera después en el colegio. ¿Qué más? Así que, Anita, un saludo muy apretado para usted, madre. Y bendición en mil, larga vida. Que Dios le dé larga vida, pero con buena salud, porque no se sabe nada de estar vivo en una salud en mi vida. Entonces, larga vida y con buena salud. Siga practicando ejercicio y todo lo que usted hace. Salga, tome aire. No la voy a invitar para acá porque no le gusta mucho. Pero bueno, en fin. A la fuerza y a la cariño. A ella le gusta más ponerla a una tía que tiene. Y ahí, le encanta ir para allá porque ahí hay campo. Campo, campo, porque yo estoy en una zona semi-rural, le he contado. Para allá es campo. Entonces hay un tío con auto, la saca a pasear y todo. Yo no tengo auto, no la puedo sacar a pasear. Entonces va a casa. No sé, no le gusta venir. Voy a tener que adoptar una mamá por ahí. Me encanta mamá sin hijos. Con hijos grandes y no las quieren ver. A mí me pasa el contrario. Y demás no me quede venir a ver. A ustedes no les gustan los monitos pero imagínense unas lágrimas aquí. En fin. Ya, cambiamos el tema. Ya quedó el saludo a Anita, quedó listo. Cambiamos el tema. Entonces, le voy a leer algo cortito porque este video va a ser corto. Porque ya no me quiero la gana más de los videos porque siento que soy muy latera. Dice así. Ninguno de nosotros saldrá de aquí con vida. Nadie. Nadie va a salir con vida de acá, amigos. Así que por favor, deja de tratarte mal hasta con los pensamientos. Y pasa, ¿cierto? A veces me dicen, ¡ay, que estoy tonta! ¡Ay, que soy estúpida! ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué lo hice? No. No lo hagas. Come la comida deliciosa que quieras. Siempre y cuando no te haga mal. No comas fritura. Ojo. Camina a la luz del sol. Yo, si bien no camino a la luz del sol porque soy lechuza, soy nocturna. Sí he estado tratando de tomar sol 15 minutos al día. Me pongo afuera. Un piloto. Salta al mar. ¡Ay, que hace años que no voy al mar! Ahora, amiguitos, pero dile a cuantos de tiempo que no voy al mar. Dile la verdad que llevas en tu corazón como un tesoro escondido, si no te hará mal. Dile esa verdad que tanto te aprieta el corazón aquí. Dile a esa persona que la amas. Dile lo que sientes por ella, por él, o algo que no te esté cayendo bien. También dilo, pero siempre con respeto y con ubicación. Bueno, sé tonto, sé amable, sé raro, sé loco. ¿No hay por qué? Porque no hay tiempo para nada más. Que no te digan loco, que no te preocupes, que te digan loco, que te digan tonto, que te digan que eres raro. Tú dale, sé feliz. Haz lo que tu corazón desea siempre y cuando no le hagas daño a nadie más con tus actos. ¿Cierto? Ya. Me despido y les deseo un excelente inicio semana, día lunes. Este video va a ser rapidito porque es cortito, por eso lo estoy haciendo corto. Pásenlo muy bien. Coman sano. No tanta fritura, por favor. Tomen agua. ¿Qué más? Sean felices. Tomen sol. Si tienes ganas de llorar, llora. Yo cuando tengo ganas de llorar, lloro. Lloro, lloro, lloro hasta que me canso de llorar. Después me da el ojo hinchado y todo el cuento. Me da como a jugar más fácil así, pero me da lo mismo que quiero liberar mi corazón. Cuando sientes eso que te aprieta aquí, que no es el sostén, que no es el sujetador, llora. Llora. Y verás cómo se siente que se despeja. Te despeja más que el mentolátum las lágrimas porque te limpia y te purifica el alma. ¿Ya? Así que no te reprimas. No te reprimas. ¿Qué más? No te dejes pasar a llevar por actitudes ajenas, gente que anda muy amarga, gente que anda tonta. No hagas caso. Obvio. Obviala. No la pesques. Disfruta. Clintos momentos. Con personas ricas. Llama a alguien que te haga sentir feliz. No alguien que te esté dando lata todo el rato y te deje peor. Disfruta tu mascota. Tenga una mascota como la pipa, que cosa más exquisita, rica, rica, preciosa, amorosa. Que te dé contención, que te dé amor. Tú también. Hay tantos perritos que andan solo, una buena bañadita, veterinaria, tiqui taca. Y de paso haces una hora que le damos. Sé feliz, amigo. Muy feliz, amiga. No pienses en el mañana. Solo piensa en el aquí, la hora, el presente. ¿Ya? No sacamos nada de arrepentidos de lo que ya no tiene. Arreglo. Cuídate mucho. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Pon me gusta. Un comentario. Respondo a la pregunta que te hice. ¿Cuál fue? Ya ni me acuerdo. Al principio le pregunté qué fue, qué fue. Ay, no me puedo acordar. Yo grabo y después no me acuerdo lo que grabo. Así que no me gusta verme tampoco después. No sé por qué. Antes me veía, pero después no. locura, 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 locura. Así que nada, no te estreses. Sal con una amiga a tomar un café, un tecito. Pero si no tienen dinero, vayan a tomarse una bebida al parque. Siéntense a la hora de solcito. Aquí en Chile estamos en invierno. De la una a las tres, cuatro, hay solcito. Uno se puede sentar en el parque a tomarse una bebida. Por último, se llega a un termo, se toma un café, va una galletita y se comparte. Pero siempre y cuando tu amigo o amigo no sea tóxico. Porque si es tóxico, te va a dejar hasta aquí. Y tú no estás para escuchar más problemas. Bastante tienes con tus complicaciones y tus problemas existenciales. Tu conflicto existencial, ¿cierto? Así que cuídate mucho. Bendiciones mil. Nos estamos viendo pronto porque voy a hacer videos cortitos, pero más seguidos, ¿ya? Para no aburrirlos tanto. Bendiciones. Los quiero mucho a todos mis amiguitos. Mis suscriptores de los que están desde el principio. Los que se han ido agregando también. A mi amigo Morgan, a mi amigo Michael, que son de otro país, que son los que siempre me comentan. Con mucho respeto, con mucho amor. Y a los que son de mi habla, latinos, también. Muchos. Besitos mil. Nos estamos viendo en el próximo video. Y te cuídate mucho. Bendiciones mil. Chao.